Datos 2.0 que no era fácil nos colocamos una meta de una participación del 40% en el momento de dificultad que estamos viviendo era muy osado esa meta yo de verdad quiero aprovechar aquí también para darle el mayor reconocimiento y pedir un gran aplauso para nuestros alcaldes y alcaldesas que le daban para la dirección política recordando esa nueva para la dirección política de los otros partidos que se han visto unidos de Venezuela para la dirección municipal para los viajes para la dirección política de nuestros hermanos del gran polo patriótico un aplauso para el gobierno Datos 2.0 el pueblo comunicador en la red El pueblo comunicador en la red El pueblo comunicador en la red